Pues hay mucha gente que nos ha preguntado cómo algunos antequeranos pudieron seguir el pleno en directo a través del móvil solamente conectando sus cascos, bueno pues como si se hubiera dado por la radio. Es una forma muy simple y nosotros lo que hacemos es como siempre remitirles a nuestra página web a lascuatrosquinas.com. Lo escriben en su móvil, en su tablet o incluso si prefieren hacerlo en el ordenador de sobremesa de su casa o de su oficina. En el momento en que anunciemos que hay una retransmisión especial lo verán porque ubicamos un botón especial y en ese instante solo tienen que clicar sobre oír radio que es precisamente una de las secciones que se encuentran ustedes en la zona superior de la página web indicadas con un pequeño micrófono. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de la página web de lascuatrosquinas.com y sobre el micrófono como les digo lo único que tienen que hacer es clicar sobre el mismo y automáticamente les aparece en la margen derecha el botón de reproducir. El de ver tele se sustituye por el de reproducir, lo único que tienen que hacer es clicar sobre el play, el reproducir y automáticamente pueden escuchar todas las retransmisiones de utilidad a través de su móvil o a través de su tableta. De esta forma pueden seguir, por ejemplo, los plenos municipales a través del móvil.